Este mes de marzo, Bake the World, nos trae una buenísima propuesta y un sorteo. La propuesta es hacer unos bollitos suizos llamados Semlor. Van rellenos de mazapán y nata. Se elaboran en época de cuaresma. El sorteo al que se opta es un libro de pan casero del maestro Iván Yarza. Aquí va la receta. 400 gramos de harina de fuerza, 25 gramos de levadura fresca de panadería, 150 mililitros de leche, 50 gramos de azúcar, una semilla de cardamomo, media cucharadita de impulsor químico y una pizca de sal, 50 gramos de mantequilla y un huevo mediano. Se derrite la mantequilla en la leche junto con el azúcar. Ahora se disuelve la levadura de panadero. Se añade la semilla majada en la mezcla. Además ponemos el resto de los ingredientes. La media cucharadita de impulsor químico, la sal, el huevo y por último vamos añadiendo poco a poco la harina. No pasa nada si la masa queda un poco pegajosa. Hay que trabajarla bien para activar el gluten. Si se le ponen más harina para que no quede pegajosa, los bollitos quedarían muy duros. Se deja reposar. Cuando ha doblado el volumen, se corta la masa, se van haciendo los bollitos, tal y como muestro en las imágenes. Primero aplastamos la masa, llevamos la masa de fuera hacia adentro y luego con ayuda de las manos, haciendo presión, se bolean estos bollitos. Se colocan en una bandeja con la parte lisa hacia arriba. Se dejan fermentar de nuevo hasta que doblen el volumen en un lugar cálido y húmedo. Se pintan con ayuda de una brocha con huevo batido. Se precalienta el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Y se hornean durante 10 minutos o hasta que estén dorados. Ahora se mezcla un poco de mazapán con leche para hacer una crema. Se monta un poquito de nata con azúcar para hacer una chantilly. Se corta la parte de arriba del bollito semlor en forma de triángulo. Se aparta la tapadera y se vacía el bollito por dentro. Se hace una bolita de mazapán y se coloca en el hueco. Ahora, con ayuda de una cuchara, colocamos un poquito de crema chantilly en la parte de arriba. Se coloca de nuevo la tapadera en forma de triángulo. Se espolvorea con azúcar glas. Y se pone en un plato o cuenco con leche templada. Este sería el semlor, el reto de Bake the World de marzo, a punto para ser comido. Espero que os haya gustado la receta. A ver si hay suerte y gano el sorteo del libro de Iván Llarza. Muchas gracias por vuestra visita. ¡Hasta otra! Si te ha gustado el vídeo, puedes ser positivo y darle a like o suscribirte al canal. Deja tu comentario y si te apetece, sígueme en el blog, en Twitter, Facebook, Instagram... Comparte por todas las redes sociales. Dejo los enlaces aquí abajo. Cordomble, la forma de vivir una vida exquisita.